Una joven con mechones de pelo color violeta está en su baño, hablándole a una webcam. Le da vueltas a un espinoso problema de las jóvenes adultas. ¿Cómo maquillarse cuando una ya está ebria? La chica empieza su tutorial con un vaso desechable. Después de un corte, reaparece totalmente borracha. Se aplica torcida a las pestañas postizas y se delinean los labios con un lápiz negro. No importa el color, porque después se mezcla. Balbucea mientras parpadean con el ojo pegoteado. No dejen que esto los asuste. El episodio fue visto por más de 15 millones de personas, aunque tal vez muy pocos mayores de 30 años sepan quién es Jenna Marbles. Pero hoy, el internet la hizo famosa. Su popularidad es incuestionable entre las adolescentes que se la pasan en internet. Marbles tiene más fans en Facebook que Jennifer Lawrence, más seguidores en Twitter que Fox News y más amigos en Instagram que Oprah. Sus videos semanales sobre temas cotidianos, como lo que hacen las chicas en el baño a la mañana, sus pasos favoritos de baile y cómo odia ser una adulta, la colocan en el exclusivo club de quienes tienen más de mil millones de visitas en YouTube, con más de 15 millones de suscriptores. El proceso comienza un día antes, cuando ella sondea a sus fans en Facebook en busca de ideas. Le llueven sugerencias, desde comer sopa con tenedor o depilar con cera las axilas de una amiga borracha. Jenna dice que evalúa todas las propuestas, pero al final se decide por las que puede filmar sola y en su casa. Ella no solo se burla de todo, sino que también es muy simpática y utiliza mucho el sarcasmo. También juega con la edición de los videos y con sus perros, lo que hace que sus videos sean muy entretenidos y hasta a veces te pueden dejar un mensaje o un consejo. Si bien es cierto, YouTube se ha convertido en un trampolín digital para los jóvenes, ya que Jenna se convirtió en la primera sensación de internet en tener su propia figura de cera en el famoso museo de Madame Tussauds. Camila Muñoz, su mañana.